Calle de Jesús, en tu seno lo tienes clavado en la Veracruz, dando el último estertor de muerte en la más gótica de las agonías. Amén. 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 Vengan de frente todos. Amén. Bueno, bueno, izquierda de la mano. Vamos para igual, déjalo, ¿ven? Díguez. Otra foto para la izquierda. Siempre desde aquí. ¿Cuánto va a pasar en ella? ¿Cuánto va a pasar en ella? Ahí queda. Bueno, venga, vejalo. ¿Queda? Mira, 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 mira ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!